Amame Carmen, acaricié tu rubio pelo y toqué tus lindas piernas Tu mirada penetró, penetró en mi corazón Carmen es, ella es, quédeme Mírame Carmen, no seas cruel Para vos Carmen, la chica de mis sueños Mírame Carmen, no seas cruel Carmen es, la chica de mis sueños Ella es, la rubia de mis besos Quédeme Carmen, te lo pido Mírame Carmen, no seas cruel Carmen es, la chica de mis sueños Ella es, la rubia de mis besos Mátame, así lo deseas Mírame Carmen, te miré toda la noche Y tenías unas copas de más Te tomé por la cintura Y tu boca me hiciste probar Carmen es, la chica de mis sueños Ella es, la rubia de mis besos Quédeme Carmen, te lo pido Mírame Carmen, no seas cruel No, no, no No, no, no No, 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 no Carmen es, la chica de mis sueños Ella es, la rubia de mis besos Quédeme Carmen, te lo pido Mírame Carmen, no seas cruel Carmen es, la chica de mis sueños Ella es, la rubia de mis besos Mátame, así lo deseas Mírame Carmen Acaricié tu largo pelo Y tus piernas, hice tocar en tu mirada Penetro, penetro, penetro en mi corazón Carmen es, ella es Quédeme Carmen, te lo pido Mírame Carmen ¡Mírame! Ya de leer Veja él, quiere ver